The Cry of Fear, que fue una modificación del Half-Life, y yo creo que es del primero. Es un juego completamente diferente, lo tienen que acabar con el Half-Life, es una historia de terror. Siempre me he sentido solo toda mi vida, desde que tengo memoria, no sé si me gusta o solo me he acostumbrado a ello, pero si sé esto, estar solo te hace cosas, te sientes mierda, amargado y enfadado todo el tiempo, te comes por dentro. Se ve guay, ¿verdad, Paul? Está un pesicazo de estilo. Seguro que lo conoces tú, y si no lo conoces, pues debería ser un juego independiente, independiente, independiente. Se oye bien. Se oye musitar al hombre. Sí, tío, y la gorra, y la gorra. ¿Cómo se oye? Se oye bien, ¿no? Este es el autógrafo, pero bueno, hay uno solo, lo que pasa es que sale más gente, pero solo amigos, oye cosa? Bueno, subimos, subimos, que aquí tenemos que estar inmersivo el juego, tiene gráficos que están bien. Yo, yo de verdad, yo no necesito tanto para meterme en una historia. Este juego, que creo que está bastante bien, está muy curra. Es su mascota, ya sí. Es suicida este. Tú la has jugado, entonces, a Crawell, este canal seguramente te sonaría en su momento. Pero tuvo familia, ¿eh? No, es suicida. Bueno, entonces, ¿por qué dice que es suicida? Porque que yo sepa, el muchacho no es suicida. Se sentía solo. ¿Has dicho? Ha dicho que la soledad, pero, pero bueno. Ha recordado algo más puma. El tío triste. O sea, ha dicho solo que se sentía solo. Hombre, no ha quedado para tallar. No, 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 no. Se queda solo, como un barrio solo. De noche. Perdón, no. ¿Quién se le ocurre? Oh, mierda. ¿Qué ha pasado? Me he caído, no puedo levantarme. Guau, qué maravilla. Tía. Tía. Le ha partido las piernas. Le ha partido las piernas, seguro. Le ha partido el alma, seguro. La, a quien le van a robar la cartera a él. ¿Qué nombre? Que ahora tiene contacto humano. ¿A que le meten la mano en la pierna? Le toquetean. ¿A que le está haciendo eso? Despierta. pero que le está un palizón a alguien take me, take me, ha dicho, ¿no? coge, ¿qué ha dicho? cógeme eso en argentino no se puede decir tengo una cámara de foto handlife, este es handlider este es el motor este de handlider esto es lo no bueno, tiene una revista erótica, está acá en su casa que vive en un cuartucho sin nada que hace caca en un cubo o qué no lo sé, yo no he jugado, yo creí que era una especie de juego de disparo en primera persona la han metido aquí una mecánica de hacer foto hostia, ahí está el muerto este es tan demoniado hostia, el juego se mueve muy deprisa acostumbro yo a que los juegos me vayan a cámara lenta hombre, no te joder por ahí no hay nada tendré que, a ver esto es para aprender a pasar por las ventanas pero bueno eso es una moza corre, 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 no puedes tomar bueno, no tengo tiempo a verlo tú lo has visto con agua, tú que tenemos buena vista está muy lasco rápido viste que lo ha pasado pero está bien no la han parte de las piernas ¿dónde estoy? ¿cómo he llegado hasta aquí? volando a la hora no tengo saldo en el móvil como siempre será mejor que me ponga en marcha ¿estoy qué? ¿cómo he hecho? los subtítulos son para gente que tiene una buena visión venga, vamos a ir matando para acceder a tu inventario para acceder a tu inventario estupendo te lo más consejo hay cositas chulas puedes usar, tirar y equipar objetos se ha combinado con arma y viceversa pasa la toma a ver bolsillo está chulo a ver combine fácilmente para cogerlo vale bueno hago un cuchillo si pero va súper rápido el motor del juego hombre haga que te pille ahora necesitamos un código para abrir ese candado que creo que se rompe el juego pero bueno buena vida un código a ver dónde lo encontramos un código por aquí a ver tiene cadena eso que mierda era coño eso que mierda de nada que no me lo esperaba tu teléfono móvil se puede utilizar como una fuente de luz para moverte por zonas apuras pulsa más uno para activar la luz el teléfono móvil no precisa de batería si guardas tu móvil con luz encendida una luz tenue brillará a través de la bolsa como la guarda no sé ah sí vale pero y este porque saca un cuchillo en qué clase de barrio vive saca de la pared trórica la pared trórica me recuerda un poco al medanófono primero bueno eso que vamos a ver está como un pasillo que había por aquí ¿no? te da la vuelta vale epa un fondo no puedo ir andando un poco más despacito agachado es que voy muy deprisa ¿no? el que es que lo que quieres que haga Aquí habrá que entrar Porque aquí se ve que hay Jorritas No, lo que hay que ver Lo he agachado Tienes que haber agachado Y tampoco es que vaya mucho más lento Pero Pocaprovich Pocaprovich De Google Multimedia Muchas gracias por pasarte por ahí Como Dorar Home 1998 Madre mía Pero ¿Y qué password? Voy a buscar el password Este es lo único que hace Llevar A ver A ver si está apuntado por aquí Está apuntado por aquí En un cuadro Ahí pone algo No, no, no No pone No, no, no No, no, no No, no, no No cabe Está solo Pero realmente no es que da la casa Está presentable Pues aquí Pues aquí No hace nada Detrás de abreación Porque no Estamos aquí para Aprender abre ahora Sus juegos Yuden Pues aquí no veo yo Vale Un momento Ahora Ahora estamos equipados Para la vida moderna Podemos ir al centro O podemos ir a donde queráis Con mi móvil Y mi navaja De albacete Y a ver Que se atreve A ver A ver A ver A este cuadro A ver A ver No puedo saltar Esta birria De Pues aquí Yo no veo A ver Nada Están sacándole Los higadillos Están haciendo negocio Protestante Pues no veo aquí Por donde pueda estar Está para que investiga Fuera ¿No? ¿O qué? ¿Tú opinas? Qué ruido Qué ruido Crowell Tú piensa que Estará por aquí Sí que no cabe Por la puerta Por la puerta Anchita Vamos a salir fuera Yo no veo por aquí Un código Ni un password Por el teléfono No puedo meter Por el culo No puedo lanzar Y cogerlo Y volver a metérmelo Por el culo Todo eso No puedo hacer Nada Prácticamente Puedo llevar Por teléfono No lo puedo Encerrar Y apagar Pero cuando lo tengo así No puedo manejar Tengo que quitar El dual este Para lo igual No, no Pero bueno Si es que Cuando salió este juego No existía Los smartphone Ahora no sé Cómo quitar Vale Yo creo que Seleccionando El que está En dual Lo he quitado No En equipar Y ya está ¿Verdad? Lo equipamos Y ya está Vale Lo equipamos Y ya está No tiene Menú Lo he intentado Antes Digo Si tiene menú Como esto Pero Cuando pulso Fuera de los botones Que digo Voy a pulsa Por aquí Pero no No tiene Menú Ni Ni nada Solo Podemos llamar Si Tiene mensaje Mamá Dice ¿Dónde está? Vuelve a casa Pronto Lo antes posible Se está haciendo Oscuro No Más bien tarde Se está haciendo tarde Pero no tengo Nada más que hacer Aquí No O sea En aquel momento Esto Era un teléfono móvil Normal En realidad diaria Vamos a volver A esto Voy a entrar A ver A ver Si encontramos No Aquí no se puede Entrar Por fuera Pone algo Un número Aquí no hay nada Como que Halloween Estos Halloween Estos Halloween A ver Este que Se reconoce La careta A ver Esto se puede abrir No A ver Si hay por aquí Algo Mira Un pasito Por aquí Hay un Callejón Ay mira Un La chorrada Jill And David Vale Yo creo que Jill No Es Jill ¿No? Jill Jill Y David Vale Yo creo que A lo mejor Puedes A dar A contarse Como Maldita Contarseña Archivado Jill And David Vamos A Corriendo Jill And David O Jill ¿Por qué No? ¿Por qué No? Corre 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 No 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 creo Que lo pusieran Tan complicado Está bien Que está bien Tu idea Es buena Pero No creo yo Que lo complican Tanto Hay que buscar Hay que buscar más Hay que investigar más A ver Que me he investigado Por ahí Ya me he mirado Claro Parte del password Es parte del password Seguro que no hace falta un par de los moramos Vamos a mirar un momento en el callejón Que no he mirado del todo Que no puedo darle la vuelta No puedo hacer nada Vamos a subir por la escalaraba Que hay Que va súper rápido Que le doy Más rollitos Era esto Pero bueno Que lo lea Asesino Quédate ahora mismo No necesito esto Que quitarlo Porque no me lo pillas No me pillas No me pillas Si es que Ahora Vale Esta es la clave Juego tiene fallito Es de Achivado Confu Esa es la clave Lo de 14 No sé lo que será Usuario Jill and David Y esa es la clave Habrá un momento que mire mi nota Que no me he enterado bien como se escribe el otro El ratón tiene una cosa rara El puntero no apunta bien a la misma altura Confuse Confuse No Confu Confu Conf Conf No puedo acercarlo Yo creo que hagan una S Confuse Cd User Acabas de adelante Confuse Confuse User Suero, suero Suero, suero, suero Contrario Jill 3325 ¿Puedo ser el candado? 3350 No, 3325 Ya, bueno, bueno Tupendo 3325 Me va a salir un monstruito, ¿verdad? 3325 No creo, ¿no? Estar a punto de las notas No, está ahí a buscar No, está, está, está en las notas No hace falta A ver Se oye como un ralón, ¿no? Con ratón Para cambiar la forma Con ratón 2 Puede cambiar la forma del cuchillo Ah, vale Pues yo no lo sabía Muere y maldito Te odio o muerte Esa es matanza Con odio Y esto es matanza profesional Soy zarbacete Quitado del medio Mi navaja Mi navaja O Bueno Tengo que volver ¿No? Vamos a volver Cuidado Buen día No hay nadie aquí Para salud Para saludar Tiene algún monstruito por aquí No me fío Vamos por aquí Pero es importante eso Como cogemos las cuchillas Supongo yo Supongo yo que Para bichos que vienen Por el suelo Si me lo has dicho Porque vienen bichos Por el suelo Morir Cucaracha Y así Morir conejo Deberíamos de equiparnos Esto De equipar ¿Por qué había un bicho Antes? No me ataquéis No me ataquéis Me va a salir un bicho Ahora, ¿verdad? Si presiono dos veces Atrás Por atrás Que va así Lo he visto Me he dado cuenta Antes Si la dos veces Adelante Pega un saltito Pero no sé Yo si voy a ser capaz De Esta puerta Ah, vale Porque Me equivoqué Me 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 Perdón 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 Porque no Perdón 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 Puerta maldita, que hay que matar. Hostia. Puedes poner hasta tres objetos los huecos de acceso rápido. Bueno, solamente tengo dos objetos. Si presiona uno equipara el objeto en el primer hueco. Esto es más rápido para equipar a través del inventario y puede salvarte la vida. La varanda. Ya varanda. No se apaga la luz. A ver, éxito. Vamos a probar a alargarnos de aquí. A ver, es que tampoco sé la misión de este muchacho. ¿Será irse a su casa con su madre o a investigarlo todo para conseguir salir de la depresión que tiene? Está cerrado de otra manera. Pobrecito, que tal son. Alguna puta. ¿Pero qué? Mira a la derecha, pero tampoco hacía falta... Tampoco le tenía... Necesitaba ayuda, ¿no? Tampoco necesitaba mucho. ¡Hombre, yo no entraría ahí! Pero bueno... Puede salvar la partida en cualquier lugar con la grabadora. Vale, quiero grabar. ¿Cómo grabo? Hasta cinco veces. Salvar aquí una cinta en el modo pesadilla. La cinta solo puede usarse cinco veces. Y como le he hecho grabo... No tengo cinta de esa. Y en el estar... Tampoco. Bueno, no sé cómo se graba. A ver, aquí... Puede ser aquí... O sea, pero no he grabado. Quiero grabar... Tampoco pesadilla la cinta. ¿Qué cinta de qué me hablan? No tengo cinta. No tengo cinta. Necesito una cinta, ¿verdad? O sea, algún botón... Se me escapa... Se me escapa algún botón. Hostia, he puesto esto. Puede guardar... Así nomás. Pero como... Puede... Pero como... Como grabo. Si es que no... No hay opción. Aquí no hay opción. La tensera con el teléfono. No hay quien pasa el teléfono. Vale, vale. Ah, la cinta está del suelo. Pero... ¿Cómo esperaba que yo me fijase la cinta? ¿Ya ha grabado? No me sale ningún mensaje de... Enhorabuena. Inmortal. Qué vergüenza. A mí cuando me des la inmortalidad que me merezco... Con la E. Si yo utilizo la E, ¿no? Uh, parece... ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Parece... Pero no... Ahora, por fin. Se le cuesta el juego, ¿eh? Una burrada, ¿eh? Parú. Se le cuesta, le cuesta pasar... Hacer cosillas. No sé... Oye... Ya que tú has jugado... A ver, el caballero este que está por aquí. ¿Qué has jugado tú a esto antes? ¿Tiene alguna forma de corregir el mister classic, pero así? ¿Tiene alguna clase de forma de corregir lo del puntero? Una especie de distancia y marca fatal. Mauda para ejecutar un ataque cuerpo a cuerpo con todas las dos. Esto era una pequeña cantidad de daño a los monstruos a tu alrededor. Usarlo como ataque para empujar a los enemigos cuando está rodeado. O sin munición, ¿eh? Y la pistola. La pistola, Peter, que he puesto al chat... Chat posado, pero bueno... Quiero quitarte, maldito chat. No, no es que sea preciso, es que tiene una distancia. Bueno, acá el juego, no es culpa mía. ¿Qué pasa aquí? No veo nada. ¿Qué pasa? Esa sangre en el suelo. En opciones, abre opciones. Ahora lo miro. ¿Qué coño ha llegado hasta aquí? Me pone un martillito. Dale fuerte, botón izquierdo, derecho. No, 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 no. Pero aquí se debería de haber algo, pero no veo nada. No se si es por el Gamma o por que no tengo la linterna encendida Muchacho venga vamos a darle caña que estás loco perdido No, este es el sextoctupe o Gammao, es un maestro de la navaja A ver, dice que puedo llamar con Z pero todo eso me lo tendría que decir Me tendría que decir, llama con la Z, mierda ni cobertura A ver, vamos a probar Pero esto no tiene menú ¿verdad? Mr. Classic, pero si Yo no veo que tenga esto menú, ahí tiene algo esto No, tiene todavía distancia Mira para pulsar el 1 Tengo que bajar hasta aquí, no se ha arreglado Si pulsa el 2 se va Bueno, bueno da igual Ya averiguarán, por lo mal anda el menú parece que sí El juego no A ver si conseguimos una pistolita o algo Es para subir y vale Pero que no tenga ni cobertura Cuando tenga cobertura Cuando tenga cobertura No hay el 1 No hay 1 ¿Qué es? ¿Qué es de ser? ¿Qué tiene en la cárcel? Muere, muere, muere no puedo llamar a la policía pero bueno yo te entiendo pero no puedo llamar a la policía 912 con la de la policía en este país se puede borrar verdad mira derecha no por aquí las opciones no puedo elegir nada de opciones de aquí no aceptarlo es que es mucho mejor que vayamos con él a ver uno no tengo cobertura de la mano y como le llamo que botón le doy porque no no de doblego ha llamado, ha llamado, ha llamado bien, bien, bien que me ha llamado no te veo, ven para acá, acércate acércate, que ruido, no te veo no dejan nada, no dejan un poquito de munición una manzana o algo ah, mira, puedo grabar aquí pero cinco veces nada más vamos para ver la pistolita, pero es que tengo muy poca salud ¿se supone que esto es un tutorial? a ver, a ver bueno, no viene nadie por ahí no viene nadie y este no suelta nada ¿eso que es? ¿energía? ¿pica? ¿que vea, pues, métetela, no? ¿eso que es bueno o malo? ¿a para curarme? ¿tú me hagas a curarme? ¿qué suelta? ¿no lo suelta? ¿lo busca? a ver, hostia, que complicado, ¿no? ven para acá a ver, atacas andas y atacas, ¿no? a ver ahí quieto, ahí ya va a ver, te he pillado, ya va te he tranquilo a ver, suelta la jeringuilla todo suelta la jeringuilla bueno, podría soltar martillo, ¿no? no suelta nada este desgraciado fijaros que este hombre anda súper rápido por donde viene y en el otro por aquí vea uno, ¿no? va por aquí o sea, que mira bien el suelo, ¿eh? ¿eso qué? va, aquí se abre ¿eso qué? o sea, la Coca-Cola no me da energía ni nada nada, 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 nada ¡ay! tío, menos trago un tío no va a ver, todo ahora suelta algo ¿qué suelta el martillo, bueno? ah, está vivo todavía, ¿no? ya, está vivo todavía Me sento. He abierto algo, ¿no? ¿Está bajando el agua o qué? ¿Puedo dar a trabar? No, no puedo dar a trabar. Vale, lo que sea es abierto. Venga, vamos despacito. Están mis pasos, también me han atrasado. ¿Está abierto ya? Sí. No puedo salir de aquí. Ay, ¿qué pone? Ayúdame, por favor. Estoy llegando. En uno de los apartamentos. Corre. O algo parecido, ¿no? Con la deprisa. Ya empiezan a pedirnos cosas. Y ni siquiera he salido yo del sitio. ¿Dónde estoy? Por cierto. Ya empiezan a pedirnos cosas guays. Por aquí no nos dejamos nada. No, a ver si no he visto la tira por aquí. Por suelo, ¿no? Ahora está el motor del Half-Life 2. Arrastrate como locara ¿Cómo? ¿Me han hecho una foto? ¿Quién me ha hecho una foto? Las puertas no se abren Aquí está, aquí está O sea, más agachado Yo creo que si voy agachado es más guay Este juego tiene cositas Gracias, sí, ya lo que pasa es que bueno Pues está utilizando un motor Ajeno, ¿no? Súbete Así que el muchacho cuando lo hizo Pues... Aunque este juego ha tenido mucho Tienen, no sé si todavía la gente lo juega Pero tiene bastante comunidad Seguro que clásico, retrogainer O muchacho que ha pasado por aquí ¡Muchacho! Me ha pasado por aquí A ver qué A buscar un amigo Este lugar me da mal rollo Joder, conseguir vivir en el barrio del mal rollo Este barrio me da mal rollo Pero si acaba de cargar se ha dado... A dar tipeco Una persona necesita ayuda en la cuarta planta A ver, teléfonoide Cuarta planta Y estoy en la segunda Cual que planta estoy yo Tercera Antes de subir Vamos a ver A niños pequeños jugando en el parque El primero dice Volvamos a casa antes de que oscurezca aún más Los dos primeros regresaron felizmente a casa El tercero se quedó jugando totalmente solo Ven aquí pequeños Ven a mí Los arbustos susurraron suavemente Dicen que la curiosidad mató al gato Bueno, una moto más chunga, ¿no? Bueno Manos de am Soy el casero Dame dinero Dame A ver, es que hay aquí Me los cargo a todos, ¿eh? Tranquilito, ¿eh? Me voy con una bajada albacete A grabar aquí Sí Digo, así se puede grabar nada más que cinco veces Eso es demasiado para mi body Vale, este juego es uno de esos Que como le pierda la tensión luego Nos lo tenemos que pasar del tirón Si no, hoy, entre hoy y la semana que viene Hola Vamos a ver Bueno, te... Eh, me cago en leche El niño ¡Hostia cago en el niño, chico! Me cago en la madre El que estaba jugando solo en el parque El niño bardito Fíjate Chica Chiqui mal rollazo Chiquillo Estaba metido con qué? ¿Con un saco de patata? Chiqui mal rollazo Estaba en una bolsa de basura Ha sido el que se ha cargado Chiquillo Endemoniado Y no se ha bebido el pobre Ni la Coca-Cola Esto me ha dado No me esperaba el niño Esa era una bolsa de basura Podría ser con una bolsa de basura Pero No está un poco Ah, que estaba vestido Que estaba vestido con una bolsa de basura Si me ocuparé Tampoco La tenés que llamar Esa chiquillo A lo mejor no te cambien los niños Pero no creo yo que sea Patantón Pero Esto Bajamos al segundo piso Hombre No hace falta Que te ensañes Con el chiquillo Endemoniado Venga Vamos para bajar por ahí Ya va el rollo No tenemos Nada para curar No A ver Despacito A ver si podemos subir arriba Tercera Tercera De Para saber Para saber Para saber qué hacer Ah Que tiene Pero Esas cosas Porque no me las dicen Ayuda a la persona Ah, vale, vale Si yo sé lo que tengo que hacer Ya Pero Está bien saber Que hay un botón Que nos indique la misión Que eso el juego No nos lo ha dicho A ver Podemos subir más para arriba Está cerrado ¿También está cerrado esto? Pues nada Ahora tenemos que seguir Por la segunda Pero Que está cerrada Que te lo va a coger La zoncha No Bueno día Pues como ven Otro zombi Tenemos que volver A pasar por el trauma De cargarnos Al chiquillo Y Eso que Bueno día Pero un zombi eléctrico No No va a aparecer Toma 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 Ahí va Hostia Que me mata El desgraciado Muere 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 Niño Muere Maldito niño El 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 Eléctrico Dios Pero Ya Ha soltado algo Este Ha soltado nada No Este no sé Todavía es muy pequeño Para meterse El hack Curativo Este Que se metía en la otra ¿Qué pasa? Yo tengo ahí Con suelo Está cerrado A ver Esto que es Esto está cerrado Ah vale Esto Esto Pero estoy muy mal Como Venga otro Ni Que me quiere matar A ver Que pone Para entonces Es cuando Sus padres Vienen Por eso Que debo Matarlos Para entonces Se les ve Tan hermosa Solamente Quiero tocarlo Uy Que mal rollo Esos pequeños Son tan guapos Y se me Te ha ponido Un mal cuerpo Que flipo En colorina Este juego Ya sabía Yo había escuchado Buenas críticas Del juego Pero Me está poniendo De más nervio El juego Ostras Cuantas bolsas Hay aquí Me van a matar Aquí Y encima Que los chiquillos Abusan de ella Ostras Que mal rollo Perrete Agarra la jeringa Agarra la jeringa Agarra la jeringa Ostras Que no puedo Pese 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 Que no Que no he tirado Tira el cuchillo Mira la llave Ostras tiene el cuchillo intentando buscarme por estar nervioso enciende la luz el cuchillo contra gringas y hago me curo no voy a curar no yo creo que me curo debería de curar equipa la jeringa me está encantando el juego era si era el dual no lo tiraba cosas hechas que el tema del puntero se ha arreglado hay más cosas que recoger por aquí ya lo ha jugado un montón no te lo sabes de memoria pero tengo que ir por aquí me tengo que pirar por aquí no parece que haya nada he salido por aquí no no puede ser que me pega no más chiquillos no lo de los niños es muy duro lo de los niños es muy duro puedo echar aquí un mojón levantamos un pino y las realistas de juego dices tú que abre la puerta vecina por aquí no es no porque no se ve ahí nada la puerta vecina será esta pues por aquí no es esta no se abre esta no se abre ya no hemos mirado a andar habrá que volver por aquí que mal rollo que chulo el juego me encanta se va a quedar el apartamento a la puerta vecina esta ¿no? a la de enfrente será que rollazo todos los niños la puerta vecina quiere decir la que está pegada ¿no? a ver esta no a ver si a esta no se abre ninguna a ver la salsa ah con la llave hostia verdad que he cogido la llave no no la has mirado estoy muy nervioso vale 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 y como sabes que esa llave de aquí que tendría que ir probando claro porque tú me la has dicho porque has jugado pero yo como sé que esta llave abre esto o es que vaya a desaparecer como lo sabes ponía algo la llave no hay que decirlo no hay que decirlo no hay nada que explorar no no hay nada que explorar ¿no? a ver a ver muero 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 niño pobrecito chiquillo A ver, ha soltado una jeringuilla o algo. Porque sí, yo chiquillo, pero... ¡Mobre! ¡Dame, dame cosas para curarme! ¡No, deal! ¡No, deal! ¡Pero mal! ¡Poste, qué malos rollos! ¿Y los enemigos mortales entonces qué son? Los... Elige la otra forma del cuchillo. ¡Quita más vida! ¡Ah, sí! ¡Quita más! Pero tengo menos alcance, ¿no? Los enemigos no tiran cosas, tiran cosas. Entonces, ¿cómo consigo esa jeringuilla tan apetitosa? ¡Oh! ¡Vale! ¡Hostia, me va a matar! ¡Este es regulero! A ver, este jeringuilla nada. Ya mira bien por el suelo. Vamos a mirar bien a ver si hay alguna jeringuilla por aquí. Seguro que no es jeringuilla. Bueno. No, el suyo ya. ¡Ah! Sí, 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 yo quiero investigar. O sea que, como me he estado guiando, este es el juego tipo silencio. ¿Tipo silencio? Hombre, esto no tiene nada que acabar con silencio. Ah, tú Iza en el tema de la exploración. Bueno, sí, sí. A mí me está entrando flato. Me ha andado en mi punto débil. Aquí hay jeringuilla. Vamos a ir agachado. Subíse un botón de ir andando un poco más despacito. No, por aquí no hay nada. Ahí no, ahí hay jeringuilla. Aquí hay una. Es un boli. El mono me ha engañado. El mono me ha engañado. No hay una mona de jeringuilla. Bueno, vengamos pa'lante. Con cuidado. Una de ahí. Vengo aquí. A clavarle el cuchillo. A los niños de maniado. Sí, aquí hay un niño, ¿eh? Hay zapatillas. Sí, aparece una zapatilla de esas, de chiquillo. Ah, esto se puede empujar o algo. La tele tiene la culpa. De aquí va a salir alguien, ¿verdad? Esto. ¡Pío! Lo dejo picueto, ¿verdad? Lo ha soltado algo. Si es una jeringuilla obtiviendo, ¿no? No, no, una jeringuilla. Sí, que será desgraciado, chiquillo. Lo sabía yo que... Aquí hay un angelito. Ya la voy a... ¡Puedo, puedo, 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 rápido! ¡Puedo, puedo, 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 puedo. yo no lo veo correcto claro es que si lo que tiene es más alcance hay algo en el techo una pistola, pero si la cojo me disparan en la cara una pistola eso es un cuerpo, huele fatal tiene un arma, mejor llevarla conmigo vamos a coger a la malía para cazar a los chiquillos la llave, ¿no? mouse 3 para activar la mirilla ¿cuántas balas tengo? no me pone información esa por aquí a ver, esta llave ok, llave de pasillo parece un tipo de llave que abre las puertas del pasillo a ver, a ver muchas gracias me está haciendo de pepillo grillo de los juegos muy bien correctamente morí, mamones que salga un niño de eso ¿tú qué ha dado un deo? no, un cargado que no tengo balas 15 balas R no recarga ¿cómo recarga esto? R, F, G desde aquí, desde luego, no con la Q algunos tiene que saber, ¿no? la recarga es que activa la consola de comando vale, venga, va para allá lo que brilla con lo rojo lo puede tomar toma lo que brilla con lo rojo lo puede tomar ¿a qué te refieres con que lo puede tomar? vale lo puedo coger aquí puedo coger un boli ah, tú quieres decir el cargador, ¿no? vale, podemos combinar podemos combinar esto ¿verdad? lo puedo equipar esto y la pistolita pues no veo nada la pistola ¿y cómo saco la pistola? con la R ¿lo puedo combinar? ¿y dónde está? si no ah, está aquí la pistola que está muy tengo que subir el gama el gama no tengo vale voy a hacer esto lo he terminado ahí el palizón que voy a pegar es otro niño de eso vale si hemos abierto la de la izquierda supone que hemos abierto esta y esta, ¿no? la otra calle por aquí ¿no? entonces es que esta puerta ¿no? no, hemos salido de aquí quizás a lo mejor a esta no, esa no es la puerta es el centro pero vamos que la táctica de la puerta es el centro esa no es esta la hemos abierto ya esto no tiene puerta el centro y por aquí no hemos salido nosotros nosotros vamos a salir de aquí será de arriba acá es diferente ah, vale, vale, vale vale, vale o sea cuando se refería a puerta del pasillo se refería a esta vale no, conllado que he equivocado más cerca está como la ja lo deja abrirla esto no es desde luego el aparte está cerrado bueno esta es la parte bendito este salen más niños zombies no, reaparecen más niños si la puede abrir pues no la puedo abrir mira ahora pues yo no sé qué diferencia voy a entrar antes y ahora no ostras me he cargado las dos con un disparo que alegría lo siento chiquilla vosotros la habéis buscado os metáis conmigo os mato un segundo y quiero ver no, no puedo bajar no, no tengo que bajar cuando se acercan a explotas pues la primera vez que me pasé esto con los chiquillos a mí yo a los niños que otro más lejos mejor vamos al cuarto en qué planta estábamos al lado no vamos para arriba así que solamente tendrán que usar la escalera puede acceder mediante un código secreto supongo que las niñas no no lo encontrarán ella ha trancado la zanzán al vestíbulo por lo que son los personal personal vale ahora necesito matar a un par de niñas con su posesión hostia vale, con la R se recarga ya lo sabemos a ver super pero que chungo hostia, que excusa más títrica ha desbloqueado la puerta vale no recargue el personaje tira las balas ¿cómo? pero eso como lo voy a saber yo será desgraciado el tipo de recuadra es que combina no, no combina malísimo ay mira un cargador vale pues entonces no voy a recargar pero porque tiro las balas que sea desgraciado no se abre no se abre es una puerta ¿no? le pasa esto un código necesito un código no puede decir nada lo del código ¿no? código secreto los niños no llegarán al código secreto donde estará el código secreto seguramente abajo no puede entrar al código secreto se quiere cargar un par de niñas el que hizo el juego este digo denar buena buena idea porque no ponemos enemigo algo pero yo no quiero salir un código secreto un papel o idea que encontrar un papel los niños no le han acceso a él pete 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 un montón de disparos no necesito ¿eh? ¿está muerto ¿no? un cerdo o sea los niños aparecen cuando se recargan se cargan a ver el código secreto secreto código secreto no saben que código secreto es pero han encontrado una fuente ilimitada y de bolsas de basura de basura maldita se vuelve acá abajo pero es que claro tú la has jugado yo no he jugado me tendrá que permitir que disfrute un poco de la experiencia esta demoníaca de los chiquillos la muerte es que yo estoy impresionado es que yo estoy impresionado tú a ti esto es como el pan de cada día pero la has jugado y y aquí se ¡guau! no se abre no se abre no se abre ah vale esta sí se abre buenas días vengo a darle a vuestro os voy a dar pan con tomaca pan con tomaca espérate un momento que no he comprobado a la puerta esa este juego o sea no asusta pero sí que te da un malestar general de anuncio de pastillas me he asustado perdona no quería reventarte la cabeza pero es que puede venía así de sobre todo ropa y ropa como que ropa también de ropa soca y cada magazine con cinco rounds eso de la ropa una pista o algo hlc joder 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 agarra agarra hasta apagar la radio y se que me molesta un poco radioactivo toca un contador joder vale pues lo vamos a dejar aquí vale está muy chulo bueno no 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 no